ya crea tu pepe voy a perder pero ya no importa 76 no 72 60 133 saber y contraseña 1 2 3 a ver dice control ya jugamos ahora toca contra paraguay y que es de cabros y le dejo el pp cristian es argentino contra uruguay a paraguay le toca de 4 y claro si quiere usar suplentes claro que van a jugar 4 vs 4 que van a jugar 4 vs 4 o que quieren jugar pero él me quiere jugar a mí dice me quiere jugar a mí yo lo voy a perder así que no pasa nada en ese momento se sintió me quiere jugar a mí pe él la creó la sala déjalo pedo normal normal pedo hay que ser humilde si no pero si no aprendo a jugar no si no aprendo a jugar nunca voy a nunca voy a mejorar así que tranquilo esto se va a poner feo mano que hago perdí la sensibilidad puse todo como antes pero igual de sensibilidad y fíjate hay videos en youtube hay videos en youtube si me han olvidado comprar la pared huevón se encerró ah que cochino se encerró normal está yo normal yo juego cualquier cosa a mí para mí no hay reglas hoy se le bugeó el internet me parece que a mí se me bugeó el juego algo anda mal se me salió dice cristian ah se te salió Bueno, se mató Se mamó A ver No, aparece ¿Cuál es? A ver ¿Cuál es su nombre? Tantos nombres, boludo Me siento donato Mira Chucha sumare Aj Mira, cuántos nombres A ver Espérate, espérate Quiero ver cuántos Aj, mira Aj Uy, ¿qué hacía mi YouTube? ¿Qué hago yo acá? ¿What? 8, 16 A ver Ahí está Solicitó enviada Ya está Listo Ahí está A ver, acepta ¿Qué pasó Elizabeth? Saludos para tu tío, dice Que tu tío te recarga diamantes Elizabeth ¿Qué pasó John? Jan Paul ¿Volviste después cuánto tiempo? Se me hace recordar un amigo Un amigo se llamaba Jan Paul Ese huevón Baila, salva Rumbo a los 10.000 Vamos, baila, salva Vamos, salva Baila, salva, baila Vamos Oye, salva vino activo Mira cómo baila Ese salva está más movido ¿Qué onda Liz Mercedes? Buena Gerardo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Liz Mercedes ¿Cómo estás? Dejen de hacer eso chicos Dejen de trolear gente A ver ¿Qué me regaló el clack este? A ver Revitalo A ver A ver ¿Qué me regaló? A ver Toma ¿Qué me regaló el clack este? ¿Qué me regaló el clack este? A ver A ver A ver ¿Qué? 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 El macho Agh 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 ¿Qué? ¿Qué? Qué lindo que se ve ¿Qué? ¿Qué? Ay Qué sexy que me veo Ok no Ay Ay Oh, pero yo quiero el del hombre, pe